muy buenas tardes damas y caballeros bienvenido a mi canal de youtube aquí le hablo sobre un amigo y hermano de mi medrano y vamos a estar hablando con un tema muy importante que dice el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta ese es un dicho del señor charles dicen y qué significa esta pedrosa reflexión que hoy estamos escuchando eso significa damas y caballeros que en la vida tenemos que estar siempre intentando 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 nunca dar un paso atrás ni para tomar el impulso tenemos que estar siempre en acción constante de lo que queremos ser hacer o tener porque si no lo más probable es que nunca hagamos nada nuestra vida así porque muchas de nosotros veces pensamos que no tenemos la habilidad el talento la virtud de hacer las cosas y por eso realmente nunca hacemos nada porque creemos que no vamos a lograr lo que nos haya propuesto y por eso realmente nunca hacemos nada por eso aquí adelante yo le aconsejo que si usted quiere hacer algo quiere hacer algo en su vida y ve como que realmente que se le hace difícil no te des por vencido mantente en acción constante lo que quiere hacer hacer o tener y jamás te des por vencido porque una vez que intenta las cosas una y otra vez una y otra vez así es como realmente vas obteniendo la habilidad el talento y la virtud para lograr eso que siempre te haya propuesto para tu vida como dice como dice el señor charles dixon el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta por eso tú jamás sabrás de lo que eres capaz hasta que no decidas intentar eso que tanto ha soñado en tu vida por eso aquí adelante mantente siempre en acción constante las cosas que quiere ser hacer o tener y jamás jamás te haga preguntas negativas o preguntas erróneas tiene que ser preguntas que tengan que ver con lo que tú estás haciendo o quieras hacer por ejemplo en vez de preguntarte por qué será que no logro esto mejor pregúntate qué tengo que hacer para lograr eso que yo quiero para mi vida y para la vida de familia en vez de preguntarte por qué será que no logro adelgazar mejor pregúntate qué tengo que hacer o sea qué tipo de deporte tengo que hacer todos los días dónde tengo que ir o sea qué especialista tengo que ir para adelgazar porque si siempre te haces preguntas negativas de seguro que irás a generar a generar respuesta negativa y sabes que cuando crea que estás avanzando es porque estás o sea está haciendo marcha hacia atrás o sea cuando crea que está creciendo es porque está decreciendo entonces ser humano es así como irá a estar siempre creciendo o decreciendo yo te aconsejo es que por favor tómate tiempo para que inspecciones tus hábitos inspecciones tu vida y sepas exactamente si va por o no por el camino del éxito recuerda que el éxito se puede definir de muchísimas maneras y una número número la primera número viene siendo me siento bien donde estoy con lo que estoy haciendo estoy logrando lo que me he propuesto para este año para este mes etcétera etcétera como te dije el éxito es puede ser cualquier cosa que tú quieras en la vida bueno para mí dominar el tema psicología y viajar a otros países y trabajar como profesor y todo esto para mí eso era era realmente lograr el éxito y gracias a dios lo he logrado porque realmente lo que me llenaba de satisfacción y de amor entusiasmo era el poder ayudar a otras personas por a través de youtube a través de mis charlas y todo esto gracias a dios puedo decir que tengo éxito porque realmente estoy haciendo lo que me encanta lo que me gusta lo que realmente me llena de satisfacción y me hace levantar de mi cama por la mañana bien temprano porque pienso que no voy a trabajar lo que voy haciendo es a divertirme porque realmente estoy haciendo lo que me gusta entonces eso es el éxito el éxito es lograr lo que tú quieras para tu vida ya sea ser un buen padre y una buena madre ser un buen hijo es ser un buen empleado comprar tu coche tener tu casa etcétera etcétera éxito es lo que tú quieres para tu vida y lo logra por eso damas y caballeros tengo más que desearte que mi padre diciendo donde quiera que te encuentres porque lo demás depende de usted estimado amigo hermano etcétera bueno hasta más adelante chao la rosa segurada mi hermano denny medrano vae el autor del libro como convertir tus sueños en hermosas realidades que usted lo puede obtener desde cualquier sitio web lo puede descargar pone mi nombre denny medrano vae y lo podrá descargar de inmediato gracias y que dios me lo siga siempre bendiciendo a usted y a su familia